¡Suscríbete al canal! También pueden ver en www.unidiversidad.com.ar Ustedes saben que en el tercer bloque tenemos más información deportiva y por eso vamos a ir a Gastón. Vamos a analizar el próximo rival de la selección argentina que también jugó en el día de hoy y obtuvo un magro empate 0 a 0, lo cual no le evitó quedarse con su grupo ante Dinamarca. Terminó empatando 0 a 0. Vamos a compartir las acciones y algunas de las jugadas de un equipo francés que decíamos tiene figuras interesantes como Griezmann, tiene Giroud, tiene varios jugadores que son realmente de temer en cuanto a la mitad de canchas adelante. También está Pogba, que ahí lo vemos en imagen. Terminó empatando 0 a 0 con Dinamarca, un partido que no mostró mucho Francia. Ahí lo vemos a Varane en el cabezazo. No mostró mucho Francia, Dinamarca tuvo también una que otra oportunidad. No pudieron quebrar el 0, terminaron empatando. Resultado que les servía a los dos, porque los metía en la próxima fase de este Mundial. Y muchos de ellos, porque no sabían, este resultado fue, o este partido se jugó en la mañana, no sabían que podía llegar a pasar con la selección argentina, porque en el caso de que Argentina ganara, como lo sucedió, debía de enfrentarse contra el primero del grupo en este caso, Francia, como así terminó pasando. Y ahora vamos a completar la otra información que tiene que ver con uno de los sudamericanos. Y ahí vemos el gol de Carrillo, golazo. Gran jugador este Carrillo, que lo tiene entre los 11 titulares, el Tigre de Areca en el equipo de Perú, que terminó quedándose con un triunfo. Recordamos que había perdido los dos primeros, y justamente había estado muy bien con Dinamarca, con Francia, terminó perdiendo también 1 a 0. Y se dio el gusto de ganar el Mundial, y le va a quedar una de las pelotas al delantero letal, a Paolo Guerrero, pone el partido 2 a 0. Triunfo de Perú ante Australia, que terminó dándole, por lo menos, un grito de festejo al conjunto peruano, al Incaico, que terminó ganándole 2 a 0 a Australia. Y no tiene chances, no se queda en el Mundial, pero bueno, estuvo en el Mundial y terminó dándose el gusto de marcar, o por lo menos ganar uno de los tres partidos por la fase de grupo. Este es el tercero de los partidos, el que le interesaba a los argentinos. Todos los goles en el segundo tiempo, Croacia con Islandia, esperaban que Islandia no ganara, fue triunfo para Croacia. El primero de los goles, Badel, lo terminó marcando este, para poner el partido 1 a 0. Luego un penal, que termina cambiando por gol, Sigurdsson, un golazo, le pega arriba, al medio muy bien, para el número 10, gran jugador este, integrante de la selección de Islandia. Y después, este gol, muy bueno, Perisic, que termina poniendo el partido 2 a 1, el triunfo para Croacia, puntaje ideal, primero en el grupo de Argentina, segundo Argentina, terminó clasificándose para la próxima fase de este Mundial. Ya repasado todo lo que tuvo que ver, o lo que se realizó a lo largo de esta jornada, la clasificación de Argentina, los octavos de final que están a la vuelta de la esquina, y ya mañana continúa, recordamos, partidos en Señaluz, se va a seguir viendo este Mundial de Rusia. Ahora sí, es momento de cambiar de tema, me voy con vos, Claudia. Bueno, vamos a hablar del pañuelazo federal que se había convocado en nuestro país, hay que decir que obviamente tuvo mucha gente que estuvo participando en la provincia de Mendoza, pero hay datos importantes con respecto a la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Recordemos que después de la jornada histórica que se vivió a mediados del mes de junio en la Cámara de Diputados, todos estaban con la expectativa de saber qué iba a pasar en el Senado. Bueno, parte de uno de los objetivos de esta marcha de hoy estaba relacionado con la posibilidad de que no se dilatara en el tiempo el tratamiento de la ley. Y es por eso que hay que decir que durante la tarde de hoy se conoció la fecha en la cual el proyecto va a ser tratado en senadores. Será el próximo 8 de agosto. Otro dato también para tener en cuenta, hoy el presidente Mauricio Macri recibió a diputadas que están a favor del proyecto, en donde el presidente además le dijo en esa reunión que él está a favor de las dos vidas, pero volvió a hacer hincapié en que da libertad de acción para la votación y el tratamiento de este tema. Ahora sí nos vamos a venir a lo que sucedía en la provincia de Mendoza con este pañuelazo durante la jornada de hoy. Hablamos con Fabiana Richards, que es de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito aquí en Mendoza. Muy contenta de que se han convocado tantas compañeras, tantas compas jovencitas de secundaria y esto sigue. La media sanción fue una energía y ahora se viene cámara de senadores y va a salir. El aborto va a ser legal. ¿Qué opinás sobre las posibles modificaciones que se han sugerido al proyecto de ley? Desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, quisiéramos que fuera intacto el proyecto como lo hemos presentado. Pero bueno, hay que evaluar cómo se podrían venir estas modificaciones, aunque la queremos pelear a que se mantenga tal como está. Amplia convocatoria, ¿no? En esta jornada de hoy. Además, el dato del 8 de agosto va a ser tratado finalmente en el Senado de la Nación, el proyecto. Momento de pausa. La última en Unidiversidad. Noticias por el canal 30 de la TDA. Estamos en vivo. Regresamos luego del corte. Hasta las 22. Te vamos a estar acompañando con toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!